Querido diario, ves lo que hace a diario, sala de horas en busca de su pasado En las calles de ámbula, a veces grita sola, su vida es una brújula Pero se ha rota, perdió su rumbo, no sabe ni quién es Se pierde dando tumbo dos o tres veces al mes Y no es estrés, porque su mente se tiñó en blanco Sus recuerdos ya no son ni buenos ni malos En su cabeza nido de pájaros que vuelan sin rumbo En desorientación, perdido, no reconoce ni a sus seres queridos Todos son extraños, incluso la fecha en el calendario Hundidos, saldremos a flote Debemos estar unidos, igual o más que antes Porque el futuro se desconoce, pero con que no sonría Señal de que nos reconoce, y eso basta Para seguir adelante, cada rotura no perdura como una imagen Ni cada caricia que sienta será la que le haga sentir ser alguien Ni cuadernos de memorias como constante ¿Quién eres tú? Soy tu hijo, ¿recuerdas cuando me cantabas canciones al oído? Perdóname ¿Qué te ha ocurrido? Ya mi mente no me deja ver lo que he vivido Juntos podremos Pero tengo miedo ¿Recuerdas cuando le temía a caerme al suelo? Tú me lo quitaste Mi corazón me dice eso Los pensamientos no se borran, se hay un latido por medio Querido diario a mi alrededor veo extraños Sin saber qué es esto que me hace tanto daño Quizás te canses con mis historias del pasado El reflejo de mi mente, que un día queda anclado Perdona estoy un poco más olvidadiza El tiempo hecho trapo borra mis recuerdos a tinta Veo a todos ajetreados con prisa Mi única calma ver en sus caras una sonrisa ¿Qué me pasa? Me olvidé hasta de andar Pero tú me lo recuerdas al llevarme a pasear ¿Por qué me tratas tan cariñosamente? Si no te reconozco Todo es tan incoherente Y aunque confunda tu nombre No te vayas de mi lado hasta partir Esta esclavitud con tu cariño rompes Y aunque mi mente se olvide de ti Mi corazón te reconoce ¿Quién eres tú? Soy tu hijo ¿Recuerdas cuando me cantabas canciones al oído? Perdóname ¿Qué te ha ocurrido? Ya mi mente no me deja ver lo que he vivido Juntos podremos Pero tengo miedo ¿Recuerdas cuando le temía a caerme al suelo? Tú me lo quitaste Mi corazón me dice eso Los pensamientos no se borran Si hay un latido por medio Yeah Desde el rap Al corazón Y a la mente Siguiendo una trayectoria Exponiendo la cruda realidad Como es esta enfermedad Que te deja sin identidad Sí Cuaderno de memorias Y a la mente Qué te deja sin identidad No, 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 no Si te deja sin entrar Piensoas